Hola viajeros, ¿cómo están? Soy Ceci, vivo en Madrid, pero hoy me voy a poner mi sombrero imaginario de turista para llevármelos a hacer un montón de actividades y atracciones que se puede hacer en la ciudad para pasarlo genial. Si lo que quieren es un recorrido caminando, tengo todo otro video hecho al respecto, pero hoy vamos a ir a hacer un montón de cosas diferentes y nos vamos a divertir un montón. Número 1 absolutamente imperdibles son los museos. No les voy a explicar demasiado de esto porque Madrid es una ciudad extremadamente histórica y los museos son espectaculares. Para mí los absolutamente imperdibles son el Prado y el Reina Sofía. El Thyssen a mí me encanta y queda muy cerquita, así que pueden meter una combinación tres en una mañana o tres en un día. Y hay distintas opciones. Uno puede venir en determinados días y horarios en los que la entrada es libre y gratuita. Generalmente hay que reservar con anticipación, pero se hace. Lo cual tiene su pro y su contra. El pro obviamente es que es gratuita. La contra es que te ata mucho a estar justo acá en ese momento, en ese día y en ese horario, que no siempre pasa. Obviamente que se puede hacer si no quieren la flexibilidad de venir cuando quieran, compran la entrada general. Ahora, hay formas de ahorrar con eso. Se los voy a contar un poco más adelante en el video. Pero quiero darles un consejo más sobre el tema de visitar museos. En el afán de ahorrar dinero, muchas veces cometí un error, que es que ya sea con la entrada gratuita o pagando la entrada mínima, mandarme y entrar al museo sin una guía. A ver, si no hay otra opción o no les coinciden los horarios o saben mucho de arte, está perfecto. Pero yo me di cuenta con el tiempo que visité un montón de museos sin realmente entender qué era lo que estaba viendo o cuál era la historia detrás de lo que estaba viendo. Entonces, si tienen un poco de presupuesto para invertir en hacer una visita guiada, yo se los recomiendo un montón. Hay miles de opciones, hay en todos los idiomas, pueden averiguar un montón. Pero muchas de ellas lo que incluyen además de la visita guiada es ya la entrada, comprada de antemano, o sea, en el mismo precio tenés la visita guiada y el ticket para entrar al museo. Entonces no hay que hacer la fila para esperar, comprarlo y después entrar. Ese es mi consejo de amiga. Ahorrar está muy bien y a veces cuando el presupuesto apremia está perfecto y es mejor entrar y ver lo que uno pueda y entender lo que uno pueda a directamente no entrar. Pero como alguien que visitó muchos museos y después en retrospectiva salió diciendo me parece que no lo terminé de entender del todo, es una inversión que vale mucho la pena a nivel de experiencia. El bus turístico que está ahí atrás y está a punto de salir, para mí es una atracción súper recomendada básicamente en cualquier ciudad que visiten. Esto lo dije un montón de veces. No es la mejor opción obviamente si uno quiere hacer un recorrido en profundidad de una ciudad. Pero si tienen poco tiempo y quieren ver como los puntos importantes, tranquilos, rápidos y sobre todo con un audio guía que les va explicando qué es lo que están viendo, para mí súper vale la pena. Yo cuando hago este tipo de buses realmente no me subo y bajo de las estaciones en general. Siempre es como que hago todo el recorrido de una. Pero lo que tienen de bueno es que con el ticket uno puede subir y bajar en todas las estaciones la cantidad de veces que quieran durante el día o los dos días que contraten y así poder hacer la visita panorámica y además ir bajando los distintos puntos como de atracción turística o de sitios históricos, que muchas veces son los que igual vamos a querer visitar. El Madrid City Tour tiene dos rutas. La del Madrid Histórico, que es la que estamos haciendo en este video, dura una hora y media de recorrido, aunque por supuesto uno puede bajarse y volverse a subir cuantas veces quiera. Este recorrido circular pasa por lugares emblemáticos como el Paseo del Prado, el Palacio Real, la Plaza de Cibeles o la Puerta de Toledo, entre muchos otros. Mientras la audio guía te va contando la historia de cada uno de estos puntos. Una segunda ruta, la de Madrid Moderno, va para el lado del Estado Bernabéu y recorre las obras arquitectónicas más contemporáneas como las Torres Kío. Esto es algo que nunca hice antes. Miren que llevo en Madrid casi cuatro años y nunca había venido a hacer la visita guiada al Palacio Real. De hecho creo que nunca había venido al Palacio Real. Quizás cuando vine de vacaciones con mi familia hace... 22 años. Así que obviamente no me acuerdo nada. Estoy muy emocionada con esto. El Palacio Real de Madrid es el más grande de Europa Occidental, más que Versailles o Buckingham. Ocupa más de 135.000 metros cuadrados y tiene 3.418 habitaciones de lo más variadas, que han sido testigos de siglos y siglos de historia. Si bien no se puede grabar dentro de muchas de esas habitaciones, solo quiero decirles que estas hermosas imágenes que ven en pantalla son apenas una pequeña parte de un recorrido extremadamente interesante. Acabamos de terminar la visita y me encantó esto. De verdad es una de las cosas que hace cuatro años que tenía pendiente hacer. Si bien hay horarios y momentos en los que uno puede venir y hacer la visita gratuita, primero no viene con guía y segundo estás muy acotado a días y horarios específicos. Podrás hacer la experiencia de venir con un guía que nos explicó todo. Nada, es buenísimo, definitivamente quiero volver y definitivamente se los recomiendo si visitan Madrid, imperdible. Todas las cosas que estoy haciendo en este video pueden contratarse o bien por separado o si quieren ahorrar pueden comprar un pase de atracciones como por ejemplo Go City, quienes están haciendo posible este video. Go City permite ahorrar hasta un 55% en todas las atracciones y tiene dos tipos de pase, el explorador o el todo incluido. Con el explorador podés elegir entre 3 a 7 atracciones según el pase que elijas y es ideal para cuando uno tiene mucho tiempo para recorrer porque es válido durante 60 días, aunque seguramente no estén 60 días de turismo, lo pueden usar en cualquier momento. El all inclusive o el todo incluido en cambio es ideal para los que quieren hacer de todo en poco tiempo porque incluye alrededor de 20 atracciones que pueden hacerlas en 1, 2, 3, 4 o 5 días, también según el pase que contraten. Una vez que tengas tu pase se añade al teléfono descargando la aplicación y es buenísimo porque escaneándolo vas entrando a las distintas atracciones y además podemos ver todas las atracciones que están disponibles y armarnos nuestro propio itinerario para ir organizándonos. Eso sí, tengan en cuenta que algunas de las actividades requieren reserva así que lo que yo les recomendaría es contraten el pase con anticipación, total no se activa hasta que lo usen por primera vez y vayan haciendo las reservas antes de llegar a Madrid así se aseguran de poder hacer todo lo que quieran. Con el link en pantalla o en la descripción pueden contratar GoCity para planificar el viaje a Madrid, organizarse y pasarla increíble ahorrando. Aunque el flamenco no es nativo de Madrid, no es típico de Madrid la verdad es que mucha gente por ahí viene a la capital de España y no tiene tiempo de irse hasta Andalucía para hacer una experiencia con lo cual otra buena idea es ir a un show tablado de flamenco es súper recomendable, yo ya había hecho uno ahora vamos a hacer otro y vamos a ver qué tal. Este fue el segundo tablado flamenco que visité en Madrid el primero fue Cardamomo y este de hoy se llama Torres Bermejas en ambos se reúnen artistas flamencos de primer nivel que ofrecen un espectáculo de canto y baile en directo y sin micrófono y también en ambos se puede acompañar de un menú tradicional mientras se ve el espectáculo. En esta oportunidad la sala reproduce el interior de las Torres Bermejas de la Alhambra de Granada con paredes con motivos árabes, baldocines y los techos artesonados de madera. El talento desborda en el escenario, no hace falta ni que se los diga lo están viendo y tengo que decir que la comida también estaba muy bien. Más allá de lo del bus turístico que es una buena forma de ver rápido toda la ciudad cubrir, sobre todo el tema de cubrir distancias más grandes yo recomiendo muchísimo que hagan un tour a pie en tierra a ver, hay algunas opciones en realidad. Para mí el tour caminando es la mejor opción y hay muchos que te incluyen además del tour ir a comer churros o ir a comer tapas o hacer como una degustación de vinos. Esas cosas son divertidísimas yo de hecho hice uno hace poco así porque me pintó hacer uno y me encantó pero también hay algunos que son por ejemplo en bicicleta o en Segway. Puede ser súper divertido yo les voy a dejar la opción también en la cajita de descripción pero la verdad es que si no todos en el grupo tienen la misma cancha o sea, están igual de cómodos en la bicicleta o en el transporte puede ser que el grupo se demore un poco no sé, yo bicicleta me gusta más Segway me parece algo muy divertido para hacer individualmente, no lo haría en grupo. Pero que sepan que de una u otra forma hay muchas opciones para hacer visitas guiadas por la ciudad que vuelvo a lo mismo nos ayuden a entender qué es lo que estamos recorriendo qué es lo que estamos viendo. Voy a hacer algo que nunca hice hasta ahora en mis casi cuatro años de vivir en Madrid que es visitar el Museo de Cera creo que no lo hice en ninguna ciudad del mundo tengo un vago recuerdo de quizás haberlo hecho cuando visité España con mi familia hace como veintipico de años así que mucho no me acuerdo vamos a ver vamos a ver Visitar el Museo de Cera es una experiencia digamos que peculiar las figuras se agrupan en categorías como personajes históricos españoles tanto de la antigüedad como modernos figuras históricas y políticas de otros países estrellas de cine del deporte de la música artistas literarios y hasta personajes de películas entonces por ejemplo que tenemos en vivo y en directo ¿no? el cuadro de las meninas pero de golpe ¡uy! ¿qué onda? te están mirando Antonio Banderas ¿qué te parece todo esto Antonio? ¿nos gusta? este es Picasso bueno ya sabemos lo que pasó después de esto ahí ya sabemos lo que pasó bueno ven acá me gustó un poco más acá me gustó un poco más porque lo tenemos a San Martín ahí está Napoleón bueno pero por ejemplo esto está muy bien hecho Leo también también muy bien hecho ¿eh? el contraste entre acá que lo tenemos a Tom Cruise The Rock Angelina Jolie y Merkel es como un lugar muy surrealista cosas que voy apreciando primero es interesante que si las figuras están hechas a escala uno tiene como una mejor noción de el tamaño de distintas figuras públicas en el sentido de qué tan altos qué tan grandes o qué tan pequeños eso por ahí es interesante como para dimensionar un poco la persona humana detrás de la figura pública lo otro es que personalidades actuales y conocidas tienen mucho más detalle no todas pero en general tienen más detalle y se ven mucho mejor que lo que son como interpretaciones de figuras históricas por ejemplo la reina Isabel la Católica bueno está armada con cuadros y dibujos básicamente distinto una Angelina Jolie que la tenemos recontra mil vista con todo lo necesario para hacer la figura de cera Michael ¿qué te pasó? la entrada incluye un tren del terror a mí particularmente no me interesa hacerlo pero que sepan que lo tienen incluido si deciden visitar este museo de cera que les voy a dar mi opinión a mí me habían dicho que esto hay que hacerlo una vez en la vida y coincido una vez una vez en la vida hay que hacerlo y si van a estar en Madrid y tienen tiempo y el pase lo incluye ¿por qué no hacerlo acá? es para venir y divertirse y sacarse fotos y eso por supuesto hay infinidad más de cosas para hacer en Madrid es una ciudad inmensa e inagotable desde su gente su cultura su comida ni hablar todas las cosas que se pueden hacer cerca de Madrid pero saliendo de la ciudad así que esto recién empieza cuéntenme si quieren que vaya a algunos sitios cerca de Madrid también y se los muestre para hacer los videos yo mientras tanto les dejo en pantalla el video con las otras cosas que se pueden hacer en Madrid caminando en una primera visita recuerden que con Go City pueden ahorrar muchísimo en todas las otras acciones que vimos hoy y muchas más y como siempre gracias por mirarme nos vemos la próxima gracias